Si tiene joyas que ya no usa, o joyas que están rotas o solamente necesita dinero para gastos inesperados venga conmigo y yo le compro todo su oro. Reciba su dinero al instante. Estoy dentro de la barata supermarket, que está ubicada en el 8025 de la Vainland Avenue, en San Bali, o si gusta hable al 8186218464, para saber el precio de oro el día de hoy.